¡Demé! ¡Demé! Nada, ¿sabés qué pasa Barbie? Te agarras desprevenido, ¿no? Cuando vos pegás con la parte pariental, a ver, lo digo sin haberlo hecho nunca y que no me haya pasado tampoco, ¿no? Vas con el pariental directamente a pegarle de costado a una persona que está distraída haciendo otra cosa y fíjate que se sube de vuelta y se va. Ahora, ¿sabés qué me llama la atención? Mirá la mujer que baja del vehículo, que mira la situación y como si nada se vuelve a subir el auto. Bueno, hay que ver si también le tiene miedo, digamos, las situaciones de cómo viven ahí en la casa. Y esto, poniéndonos serios, por supuesto, ¿no? Bueno, nosotros veíamos este golpe. Me hace acordar mucho a la trompada que le han pegado al playero del estacionamiento, ¿no? Porque por la caída, al no esperar, porque fíjate que estaba haciendo un set, estaba pasando la tarjeta, no es que estaba mirando. Y así como sucedió con este playero que estaba hablando y no se esperaba esta piña de costado que lo volteó. Exactamente. Bueno, justamente, ahora, una de las hijas dijo, ya la vida no es lo mismo, más allá de que el padre esté bien, digamos, no es la misma vida. Y en este caso, este hombre que cayó directamente con la nuca también, ¿eh? Fíjate. Y si bien no fue tan grave, pero sí tuvo que ser hospitalizado, con traumatismo de cráneo. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Tremendo, tan certero el cabezazo, con traumatismo de cráneo. Fíjate el detalle, está con anteojos este hombre. Le pega el cabezazo con anteojos. Yo te digo, la técnica, acá hablamos de técnica, la técnica del cabezazo con los anteojos, sin que los anteojos se le rompan ni nada, este hombre está acostumbrado a hacerlo.